Buenas noches señores ahora que está hablando con ustedes es Renato Ruegando el juego de NBA 2020 estoy acá para mostrar a ustedes que troqué el idioma para español para ficar más fácil para ustedes y a mí para entender la comunicación es ahí galera troqué para español para ficar más fácil a ver si consigo hacer modo de carrera aquí no jeitín do cara joga muito basquete pelo estilo dele y 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 tó y y y o este sería más este aquí es aquí perfecto por si en la piel Estas en las mismas aquí No, esta aquí Ya fue todo Pô, escanear a cara, ¿no? No hay como escanear a cara Pero yo tenía que tener los datos de mi foto Pero para la fin de la voy a crear otro personaje Voy a pegar una foto mi, voy a poner en el hd Voy a dejar dentro del video game Y ya modelo por mi rostro Pô, si me llamo va a ser mania, ¿eh? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Como es que va a ser una apelida No entiendo Raminho Rinodea Raminho Rinodea Posición Base Escolta Aéreo Pivô Escolta Escolta Direita Destro Dorsal Número O 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 Velocidad Físico Velocidad Força Aceleração Vertical Pode Ser Rápido Não muito forte Rápido Eu posso agachar o ponto nele O 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 está terminando no próximo a gente continua nessa parte do modo carreira cuando gustan en botella tiempo para cima a gente vai por otro tempo a universidad de bay city suscríbete al canal suscríbete al canal Gracias. 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 Talvez a vender para outro team. Só porque não está muito bem. Se machucou. Ele está achando que ia levar a eles por. O sea, fue jateado, ¿no? Podía tratarlos como un hijo, como una familia Pero no tratarlos como un mercado, comércio Yo voy dejar salir por aquí, que esto va a ser el papo de la conversa Después continuaremos con el próximo video Para entender más o que está pasando con él Y con él, ¿no? Para poder desabafar Beleza? Então é isso, gente Vou fechar o video por aquí Um abrazo Muito obrigado por tudo E até a próxima Não deixe de se inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o video E dar aquele like Para o nosso canal crescer cada vez mais E fui